Será la etapa reina de esta vuelta que se realizará desde el 18 y hasta el 21 de agosto en el Valle del General. Las etapas de esta vuelta ciclística juvenil 2022 serán La primera, entre la Municipalidad de Pérez Celedón, Santa Marta en Buenos Aires y llegando a Peñas Blancas. La segunda, una contrarreloj individual, entre El Ingenio en Peñas Blancas y llegando a Miraflores. La etapa 3, entre Palmares, Santa Marta y Fátima en San Pedro. Y la cuarta etapa, entre Palmares y la Georgina en el Cerro de la Muerte. Esa etapa, bueno, pues montaña de sobra, ¿verdad? Porque 40 kilómetros son en montaña y 8 en plano. En sí, la primera y tercera etapa lleva dos premios de montaña cada una y dos metas volantes al menos cada una. Y que serían las únicas 4 o 5 metas volantes que tengamos en la vuelta. Esta vuelta juvenil tendrá equipos extranjeros y se espera un pelotón de más de 100 corredores. Contarle que para estas etapas ya hemos invitado a Panamá, a Honduras, a El Salvador, que parece que va a mandar tres ciclistas, los campeones. Y a México, que más bien viene con tres equipos. Considero que el pelotón, tanto en cadetes como en la juvenil, anda más o menos 100, ¿verdad? Por ahí, mínimo 100 en juvenil. Para la organización, esta competencia pedalística entrará en la historia, entre las más importantes que se realizaron aquí en el cantón. Por el carácter de internacional, este será el evento de mayor trascendencia. Será en categoría juvenil y cadetes, mujeres y varones. Y tenemos apoyo, contamos, hemos buscado, ¿verdad? Para premiación, para camisetas de líder, que son muchas. Para premios a los ganadores de etapa, ¿verdad? Hay que hospedar y dar alimentación a equipos extranjeros. El congresillo de esta vuelta ciclística juvenil será el miércoles 17 de agosto.